Sí, e igual en principio no sabía que era el director nacional del fútbol femenino. Me enteré ayer. Ok, es válido, totalmente, es válido. La sinceridad es lo que vale. Exactamente, y es lo que valoramos acá, pero digo, con una trayectoria, Cami, ya en el fútbol femenino, con mucho recorrido, mucha gente, no sabe por ahí lo que cuesta salir de Jujuy, llegar a donde llegaste, estar en News, ser convocada por la selección argentina, y hoy estás viviendo todo eso. Sí, 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 muchas veces no pensamos o no dimensionamos lo que es salir de una provincia donde somos tan arraigados a nuestras familias, y cuesta un montón, pero si es lo que querés y tenés a las personas correctas al lado que por ahí te acompañan y te ayudan, se hace un poquito más llevadero todo. Y Cami, aprovechándote y obviamente siguiendo en este lindo mensaje de lo llevadero y de que se puede salir y lograr muchas cosas, notás que por ahí para las chicas es más difícil conseguir oportunidades, canchas, espacios, notás que algo está cambiando, porque digo, eso también sirve para incentivar el fútbol femenino. Sí, 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 o sea, si bien estamos un paso abajo de otras nacionalidades o de otros equipos que están jugando afuera, estamos obteniendo respuestas mediante los clubes. Por ejemplo, en Yuel, la verdad que me siento una profesional y ellos son los que te brindan esas herramientas para que vos te las creas también, o sea, tenemos todo, pero de a poquito también. Fue una lucha en la que por ahí a mí me tocó ya, dentro de todo, cuando estaba bastante bien estructurado el club en cuanto a lo femenino, pero sé que es una lucha que vienen de hace rato las chicas desde antes, mis compañeras que vienen ya desde antes de Yuel, como en otros clubes también. Como en otros clubes también. ¿Cómo andás, Cami? Checho te saluda. Yo solamente una pregunta, después te dejo con Agus, pero me gustaría saber un poco de tu historia, de tu infancia, cómo fue que vos conectaste con el fútbol y en qué momento llega esta información de decir, bueno, esto que es tan lúdico, que es tan hermoso, yo realmente quiero que sea algo profesional, yo quiero vivir de esto. Y... es una hermosa pregunta. Primero porque desde mi infancia, o sea, el fútbol ha sido como muy marcado desde mi infancia. Mi mamá jugaba al fútbol, bueno, en su momento jugaba, después de jugar hace un tiempito, pero nada, era lo que yo tenía a mano, lo que tenía en todos lados. O sea, donde iba siempre había fútbol, pero porque ella jugaba, entonces me llevaba y... y nada, es como... es re lindo haber podido compartir con ella y que ella me haya dejado esto, que es el fútbol. No se me había pasado realmente jugar profesionalmente. si bien sí le he dedicado un montón, un montón de tiempo, de personas, de... o sea, un montón de vivencias que por ahí me he perdido por el fútbol, por dedicarle o por... y hasta en un momento me llegué a preguntar qué iba a hacer. No sabía realmente qué quería. si bien el fútbol seguía como... lo seguía eligiendo, lo seguía practicando, seguía dejando cosas de lado por el fútbol, realmente pensaba si era lo que... lo que quería. Y había mucha, había mucha gente que siempre confió y que siempre me dijo que... que mi lugar era salir de... uy, que... que estaba para más. Y a veces cuesta, cuesta... nos pasa que por ahí no nos la creemos o no creemos que podemos llegar a lograr cosas. Y... nada, como que... digo, bueno, si hay mucha gente que está creyendo que puedo y gente que por ahí... eh... nada, influyó para que yo pueda salir de Jujuy, ayudarme, buscarme el club, entonces digo, bueno, o sea, realmente están viendo algo. Entonces, nada, empezar a confiar en mí y a creérmela en que sí, que sí puedo y eso me ha llevado hasta donde estoy. Cami, la última por una cuestión de tiempo y agradeciéndote desde ya la amabilidad de poder charlar con nosotros. ¿Quiénes son esas personas que te decían vos estás para más? Porque yo recuerdo algún amigo con pasado futbolístico que es ayudante en Sapla, que siempre estuvo ahí dándote una mano, que si lo querés nombrar vos obviamente es especial, pero también hay un montón de familiares, de compañeras, incluso hay un amigo ahí de cuatro patas que lo llevas a todos lados y que me parece que también es fundamental en ese camino. Sí, tal cual. Una amiga que es Fame, que también es una de las chicas que siempre, Fame Flores, y con la que hemos tocado compartir, ella me dijo que el año pasado Felipe, mi perrito, mi hijito, fue como, como es una parte esencial o fundamental que me ayudó porque si bien ahora no lo tengo, nada, el año pasado nada, me gustaba, me gustaba tenerlo, me ayudó un montón porque bueno, no todos los días son lindos. Así que nada, él fue una parte muy especial, bueno, que lo nombraste a Mauri también, también, no, no, no de nombre, pero dijiste, así que me acordé. Sí, obvio. Sí, sí, él fue una persona también y siempre está presente y siempre está ahí acompañándome y confiando en mí y hay mucha gente, mucha gente que por ahí no está en Cujuy que han salido también, han salido de Cujuy y están haciendo su vida en otras partes y nada, estamos llevando como esa conexión y como que todo el tiempo empujándonos a, bueno, dale, vamos, vamos por más, pero sí, la familia, los amigos, todos, 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 son parte. Ya nos dieron el ok para confirmarlo porque acaba de salir y es la convocatoria para la selección de fútbol femenina argentina y quién aparece ahí, mire si este programa trae suerte que Camila Mancilla habla con nosotros y aparece en esta convocatoria oficial de la selección argentina, es algo histórico, es la primera jujeña en integrar una selección argentina oficial en este caso para los amistosos con Costa Rica, son 23 jugadoras, el día lunes van a empezar a entrenar en el predio Lionel Andrés Messi, repito, la Camila Mancilla convocada desde Ñuls representando a la provincia de Jujuy, incluso Checho, hay un mensaje de la Camila, que me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, aunque sea privado, que dice lo siguiente, no quería decir nada, pero ya salió en la página de Ñuls, que volví a estar citada en la selección, así que viví esta nota de manera muy especial, gracias, manito, corazón y abrazo nos mandaba la Camila Mancilla, así que un abrazo grande y felicitaciones para ella.